Muy buenas gente, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Ringworld Alpha 16. Bueno, 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 vamos a ver si no hay tantos problemas como últimamente en este episodio, porque la verdad es que siempre que empiezo a grabar comienzan a suceder un montón de cosas extrañas, ¿no? Por así decir. Oh, tenemos unos nuevos amantes, Badun y Emi están juntos y ahora son amantes. Badun y Emi, ¿eh? Eso quiere decir que dentro de poco van a poder dormir en el mismo cuarto, lo cual me interesa bastante porque ganamos espacio a Tutiplen, ¿eh? Entonces, nada, vamos a ver si terminan de construir esto. Sabemos que tenemos pendiente algunas cositas, como viene siendo el almacén refrigerado, el... ¿cómo se llama? El hospital y también la baliza esa de comercio, ¿vale? Son cosas que vamos a tener que intentar hacer cuanto antes. Había un gorrino recibiendo daño. Me he fijado muy bien cuál es, pero se oía ahí como gritaba. Bueno, en cualquier caso, vamos a esperar a que finalice esta noche. Vamos a conseguir una nueva habitación en breve, ¿vale? Hostia, esto es importante, ¿eh? Y la ubicación del evento, ¿quién es...? Joder, tío, tengo la garganta. Bueno, el Badun este... Sí, creo que era él porque... Yute... Once, este es Emi. Joder, pues fíjate que el más esquizofrénico... Con este es con quien tienes que comerciar. Pues venga, date prisa Emi. No te quiero volver muy loca porque sé que tú... Te joden el horario y es una putada. Pero bueno, eh... Tenemos, tenemos... Todo lo que veis con las flechitas hacia la izquierda es que lo puedo comprar y lo de las flechitas a la derecha es que lo puedo vender. A veces hay las dos cosas, pero... Siempre salen ellos ganando, ¿eh? En cualquier caso... Eh... Podemos comprar bastantes cositas. Me interesaba la medicina. Y la venden, pero bastante cara. Ah, pues mira, los gatos son caros, ¿eh? Pues se los vamos a vender todos. No tienen pasta. Pero... Yo voy a poder hacer cositas, ¿eh? El Yorkshire... No me importaría pillarlo, ¿eh? Hemos perdido uno. A ver... Valor de mercado, 200. Vale, comen de todo, la verdad. Capacidad de carga... Vale, sí. Puede ser el Yorkshire, yo creo que le pillamos, ¿no? El pequeñito mejor. No, no lo sé, la verdad. Porque tenga más vida por delante, ¿no? Por así decir. Con esto seguimos ganando dinero. Pero quería yo un poquito de medicina, ¿eh? Cuatro, está bien, sí. Y aceptamos. Más que nada, para, digamos... Tener el mínimo de medicina. Vamos a hacer una zona de animales. Aria... Aria animal. Y la vamos a renombrar a... Aria animal segura. Ok. Y área animal libre. Por ejemplo. Ok. Cerrar. El Yorkshire. Le vamos a ir educando. Y le vamos a poner... Vamos a ver. Arquitecto. Zona áreas. Crear zona permitida. La segura. Vale. Vale. Bueno. Vamos a dejarle... Esto como su zona... Más o menos libre. Restricciones. Animales. Le vamos a poner en animal segura. Para que no se vaya mucho por ahí. Más que nada, porque es que las cobras estas... Son un maldito peligro. Chute. No tiene estilo el Badum, ¿no? Badum me encantaría matar a esa cobra, la verdad. Es que hay tanta gente por medio. Que va a ser peligroso. Coño, una pantera, ¿eh? Ojito. Vale. Va a haber que hacer el almacén, pero ya, ¿eh? Pero ya. Yo creo que incluso aquí... Vamos a hacer también la cantera, ¿eh? Aquí hay un animalito. Vamos a pillar. La cantera. Yo creo que podría estar por aquí. A ver. Construir. Bueno, todo esto lo tenéis que llevar, macho. Esto, 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 esto... Vale. Se va la caravana. La pasta... No la veo. O 900 y pico. No sé si me han pagado ya, si no. La medicina... Tampoco la veo. Sí, yo creo que todavía no se ha hecho el intercambio. No estoy muy seguro, ¿eh? Vale. En cualquier caso, a ver si esto lo finalizan más o menos rápido. Vamos a darle arquitecto... No, construir. Esto va así... Esto va así... Y esto va ahí. Y ahora... Esto va así... Y esto va así. Y ahora en suelos... Alisamos este suelo... Y alisamos... Este suelo. Este ya está alisado. Perfecto. Pues nada. Aquí colocamos el suelo, entonces. ¿Vale? Y en alisar suelo... Eso se puede alisar. Ya lo sabía yo. Perfecto, ¿eh? Venga, pues a ver si esto lo... Lo hacen rapidito. A ver si se casan. La verdad, los tíos estos... Este ya está haciendo ropa. Así que... A ver si... Mira, una camiseta... Que debería de coger la EMI. ¿No? Porque en equipo... Ah, no, camiseta tiene. Sale con antigualdad. Necesita unos pantalones. También se comercia súper bien con la ropa. Lo que pasa es que ahí te interesaría también cubrirla, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? En cualquier caso, construir. Vamos a hacer la zona... De cantera, yo creo. Ahí está. Vamos a hacer... Sí, una puerta aquí, yo creo. Y otra puerta aquí. Perfecto. Vamos a hacer la temperatura a igualar aquí. Vale. Aquí creo que entra lo de comercio, pero no tengo tan claro. En cualquier caso, vamos a colocar una plantita aquí. Vamos a colocar una lámpara. Ahí. Bien. Construir. Vale. Suelo. Alisar creo que no hace falta. Ah, bueno, sí. Joder, eh. Siempre, siempre hace falta alisar el suelo. Hambriento, eh. Hay comida de sobra. No deberías estar hambriento, amigo. Si estás hambriento es porque quieres. Porque prefieres dormir a lo mejor que comer. En mi macho tiene unos horarios un poquito especiales, eh. Y este es que no para, eh. No para. Está probando todas las drogas habidas y por haber. Está ya al 83. A ver si se le para. Es casi a la comida. Bueno. Más o menos. Vale, este ya ha chapado aquí dentro. A ver si se puede analizar ese suelo. Ah, hay que hacer otra puerta aquí, eh. Porque. Si no queremos que tarde mucho. En ir a por las rocas y tal. Perfecto. Perfecto. Vale, a ver si se puede analizar. No dentro de mucho. Los pantalones. Los pantalones. Los pantalones. Los pantalones, eh. Creo que está haciendo porque hay cuatro ya de estas. Ahí hay algo donde sobra. Sobre todo para que a mí se pueda poner unos malditos pantalones, macho. ¿Tú también te falta? Ah, no. Pantalones tienes. Tú pantalones tienes. Y tienes. Vamos a añadir un proyecto que va a ser el sombrero vaquero, por ejemplo. Y hasta que haya cuatro. Perfecto. Perfecto. Vale, esto está alisado. Genial. Así que ya vamos a poder poner nuestro suelito de madera. Ahí está. Y después nuestra cantera. ¿Dónde está? Aquí. Vale, esto ahí. Tengo algunas dudas, eh. Porque, a ver, vamos a tener que hacer el almacén de comida. Sí, va a tener que ir aquí, sí o sí. No hay duda. Venga. Pues mobiliario. Perdón, construir. Un buen almacén de comida. Vale. Ahí. Y ahí. Sí, y aquí. Va a haber que hacer un comedorcito o algo así. Lo justo para que no tapemos esto. Vale. Suelos, maderita. Vale, vamos a hacer otra puerta. Para que se pase rápido de un sitio a otro. Y aquí dentro va a ir la comida cruda. Y aquí va a haber que haber otra sala. No tengo yo muy claro que eso sirva. Espero que sí. Si no va a haber que hacer ahí obras. En cualquier caso, aquí lo que vamos a hacer es un almacén de comida hecha. Un almacén de comida hecha. Esto va a ser comida cruda. Y esto va a ser comida hecha. Puede ser, puede ser. Estoy pensando. Es que no sé si esto va a ser demasiado pequeño. Vale, bueno. Creo que más o menos así va a funcionar. Seguramente vayamos a tener que cambiar algunas cositas de sitio para organizarme bien. Pero bueno, más o menos está yo creo. Vamos a hacer el suelo aquí para que lo vayan limpiando todo. Vamos a hacer puertas para que no se haga el trabajo dos veces. Y si aquí va a ir la comida cruda, quizás la mesa de carnicero tenga que estar ahí. ¡Cumpleaños, tío! Nada, no está entre las y punto y el cumpleaños. Por desgracia, Badun ha conseguido las siguientes enfermedades debido a las problemas de espalda. ¡Joder! ¡Puta! Bueno, en cualquier caso, este va a ser el almacén de comida. Esta va a ser la cocina. Sí, esto y esto. A ver, que trasladarlo aquí. Y aquí, eso quizás. Sí, eh. Estoy pensando, eh, chavales. Es que hay que organizarse bien porque si no luego dar marcha atrás y reestructurar, digamos, toda la colonia. Es un poco problemático. Vamos a dejar que construyan esto y ahora vamos a ver cómo nos organizamos. A esto va a haber que meterle chicha, eh, de temperatura. Es decir, dos de estos. Vale, que es donde va a parar todo. Y ahora, aquí... Mara comida hecha. Y hay que dejar un hueco para que coman. Sí, yo creo que lo mejor... Es eso. Dan un poco paseo, la verdad. Pero bueno. Yo creo que más o menos se va a apañar, eh. Vale, la cántara está, eh. Así que aquí vamos a añadir un proyecto. ¿Qué tipo de...? Duranito... Duranito... Arenisca. Arenisca, arenisca... Vale, pues... Arenisca. Vamos a hacer bloques... De arenisca. Hacer hasta que haya 50. Y a tomar por culo. Y aquí vamos a hacer un almacén. Almacén de... Eh... Vamos a quitar todo esto. Materias primas... Bloques de piedra... No. Objetos... Armas tampoco. A vestimenta... Sí, ¿no? Vale, todo esto lo dejamos. Cadáveres, ¿no? Y trozos... No, tampoco. Alimentos tampoco. Vale, esto sí. Permitir podrido, no. Vale. En este entonces... ¿Esto qué es, tío? Bloques de caliza. Almacén. Alimentos... Lo vamos a tener que quitar ahora, pero... Textiles... Bloques de arenisca. Ni de caliza, ni de esto, ni de pizarra. Eso era. Permitirlo para eso, no, porque luego... Trae problemas. En almacén. Aquí hay que... Era en trozos de... Materias primas, ¿no? Pero esto es bloques y esto es trozo. Vale. Perfecto. Pues sí, aceptamos trozos. Y vamos a avanzar para que podamos hacer también los almacenes de la comida hecha, la comida sin hacer. Y que ya todo se quede perfectamente, ¿eh? Está a máxima... Sí, joder. Está a máxima velocidad y parece que va lento, macho. Pero como veis, tiene bastante buena pinta lo que es la... La colonia, no estamos teniendo mucho problema por el momento. Entonces, esto lo tienen ahí un poquito abandonadillo, pero bueno, esperemos que en breve esté solucionado. Y pantalones, creo que... Emi, equipo. No, Emi tiene pantalones. Pantalón. Equipo. Y tiene pantalón también. Y todos. Todos tienen pantalones. Vale, pues parecía más necesario. Hace un segundo. Espérate, de todas maneras, si esto acepta el textil... ¿Por qué no lo están llevando al sitio? ¿Esto acepta textil? Sí. Y esto, ¿no? Debería de ir moviéndolos ahí, pero bueno. Veremos a ver cómo lo hace. Sobre todo me interesa que terminen estas dos salas de aquí. Para poder organizarme ya bien del todo. Y que no se pierda tanta comida porque se pudre y tal. Vale, a ver si termina de estudiar, macho. No voy a ver lo que tarda el tipo este. Vale. De todas maneras, aunque no lo hayan terminado, yo ya puedo ir haciendo zonas. Esta va a ser la comida general, ¿no? Almacén. Nada. Y lo único que vas a meter son alimentos, pero no comida hecha. Sí, eso que es así básico. Y aquí la comida hecha, ¿no? Arquitecto, almacén, ahí está. Almacén, nada. Y vamos a meter comida hecha. Perfecto. Y ahora aquí hay que quitarle la comida. Alimentos, se los quitamos. Y a tomar por culo. Y aquí sí que debe de admitir cadáveres. Cadáveres, pero... No permitir podrido, ¿vale? Y cadáveres... Ni de humanos ni mecanoides. Perfecto, ¿eh? Perfecto, chavales. Nunca me ha hecho un acuerdo el tiempo que llevo porque se me pasa el tiempo con este juego que es una cosa de locos. Y como veis aquí... Tenemos más energía de la que podemos almacenar. Así que vamos a gastar ahí recursos en energía, que eso siempre, a la larga, siempre viene bien. En cualquier caso, ya tenemos más o menos organizado eso. Aquí voy a hacer una pequeña sala para que puedan comer sentados, que siempre les gusta. Vale, ahí ya van dejando la comida hecha. Aquí la comida sin hacer. Tienen un poquito de trabajo, pero bueno, aquí también van dejando la tela. Perfecto. Está genial eso. Vale, y en cuanto terminen con esto, empiezo a remodelarlo todo. Maderita, parece que está escaseando, ¿no? Vale, por aquí no ha crecido nada. Órdenes, talar. Me vais a talar todo lo que veáis por aquí. Me vais a talar todo lo que veáis por aquí. Y me vais a talar todo lo que veáis por aquí. Que ya incluso empieza a molestar un poco. Ahí está. Perfecto. Si aquí se puede talar algo, me lo taláis. Se ha muerto otra vez mi perro, tío. Joder. Vale, este ya lo despieza, lo deja ahí. Vale, ya está funcionando todo guay, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Venga, pues vamos a ir poniendo lucecitas, lámpara tal. Esta la ponemos aquí. Esta la ponemos aquí y esta la ponemos aquí. Vale, esta como, esta sala tiene que estar medio guay. Le vamos a poner esto. Vale, ahí creo que va el ese. Perfecto, ¿eh? Pues inmobiliario, mesa larga. Sí, vamos a poner eso. Animal loco, chavales. Es un jabalí. Y tú eres el que tira, ¿no? Espera, que lo he perdido de vista. ¿Dónde está? Aquí. Mátale, 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 por favor. No. Me va a dejar hecho polvo, ¿eh? Me va a dejar hecho polvo, tío. Madre mía. Cápsula de escape. ¿Qué me dejas? Una tía. Personaje, minería, cuerpo a cuerpo. Matillo fácil, masoquista, aragán. Velocidad de trabajo general. O sea, el baguete. Salud, dolor extremo, pie arañazo, arañazo, golpe, fractura. Sin peligro inmediato. A ver, es que no tengo un hospital ni nada, tío. Y me va a dar mucho problema, ¿eh? No me gusta ampliar mucho la esta, como estáis viendo, porque cuanto más la amplío, macho, siento que más se escapa de mi control. En cualquier caso, no, es que no tenemos, ahora mismo no tenemos hueco. Voy a pasar de ella. Este que se ponga a curarse. Vale, sí, es una prioridad. Vamos a dar ahí más prioridad. Porque este es el nuestro tío, el único que mata bien, o sea, no puede morir. ¿Quién es el médico? Vale, que no se líe, que lo más importante es curar, es el yute, come. Vale, aquí falta energía, estoy viendo. ¿Cómo te has quedado, amiguita? Pío derecho, colmillos, colmillos, problemas de espalda. Muy mal movimiento, madre mía. Estamos jodidetes, ¿eh? Hay que poner torretas ya, sí o sí, pero es que con la investigación, lo lento que va, macho... Cero, cuatro y seis. Es que este es el... Vamos a dar buena prioridad a la investigación, ¿eh? Y bueno, a cuatro se lo podemos dejar, aunque sea lentísimo. Nada, este ni siquiera. A ver si se cura del todo, macho. Y no aparece con ningún problema, porque, joder. Está anocheciendo, a ver si... Se recupera, porque ya os digo que como no se recupere este pavo, ahí sí que vamos a estar bien jodidos, ¿eh? Maldito Badun, ¿eh? Se quedó sin cosechar. Bueno, es que hay demasiado de todo. Pero bueno, siento que estoy haciendo un montón de cosas mal, pero es lo que tiene, ¿no? Llevar mucho tiempo sin jugar, que el juego haya cambiado mucho. Y bueno, en verdad, nunca jugué tanto, ¿eh? Siempre fue lo típico que estuve pensando. Bueno, bueno, cuando actualicen más y tal, lo vuelvo a jugar. Y nunca jugué todo lo que se merece el juego, la verdad. Día 15 de... Ah, bueno, 33 desde la llegada. Y es el último del verano, ¿no? Bueno, no ha sido un verano muy caluroso, que se diga. Creo que no es demasiado caluroso el verano en esta zona. Un poco ahí y tal, sí, pero no mucho. Bueno, ¿eh? Ya, cúrate, macho. Vale, ahí parece que está a tope. Está totalmente curado. Perfecto. Perfecto. Es justo lo que necesitábamos. Además, aquí faltan bastantes cosas, que son sobre todo componentes, ¿no? Que necesitan haber de esas abandonadas. Oh, aquí tenemos, amigos. Es con la X. Sí, pues me lo llevo todo, la verdad. No sé si habrá alguna más. Parece que no, ¿no? Ah, bueno, mira, mira lo que tenemos aquí, más cerca todavía. Pues nada, en cuanto recojan esto, vamos a poder... Tú, cuido con esta zona. Así va a aparecer ahí un bicharraco horrible. Todas estas piedras, poco a poco me gustaría irlas llevando allí. Pero claro, todavía no se han llevado ni siquiera estas como para llevarse otras. ¿Este suelo está alisado? Sí. Pues nada, te pones suelito de madera. Y no sé si hacer ahí el hospital, una sala de prisioneros... Tengo serias dudas. Quizás el hospital sea buena idea. Y se ha quedado una aquí sin construir, que me joden mucho esas cosas. Pero, ¿qué se le va a hacer? En cualquier caso, otro día más, el tipo se ha recuperado, que es más de lo que puedo pedir. Así que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente, pues intentaremos hacer las cositas que nos faltan. Sobre todo, me gustaría que terminara de investigar, la verdad. Para poder hacer las torretas. Es súper importante. Pero bueno, habrá que esperar. En cualquier caso, si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.